¡Hola! Soy Micaela Puertas y hoy les traigo una historia de cómo encontrar el regalo ideal para engreir a papá. Papá y yo amamos el cine, nos conecta, por eso decidí sorprenderlo para que disfrute de una de sus más grandes pasiones desde casa. Ahora podrá disfrutar como nunca de sus pelis favoritas en su nuevo Smart TV, que controlará súper fácil con el One Remote Control. Y además lo hará cómodamente en su reclinable, tanto que ojalá no se quede dormido. Papá, esto es para ti. Disfruta el cine en casa como si estuviéramos juntos. No salgas, porfa. Y es que el mejor regalo es cuidarlos, así como ellos cuidaron de nosotros siempre. Recuerda que tú también puedes encontrar la sorpresa ideal para papá en oechle.p